Esta semana bastantes comerciantes tuvieron inconvenientes, pedidos que fueron cancelados y personas que perdieron sus citas por el bloqueo indígena en el sector de Cajibío y también en el sector de La María Piendamó. El gobierno tuvo que arribar a la ciudad de Popayán para realizar con las comunidades indígenas un acta de compromiso con el DNP y esperar la llegada del ministro de Interior el próximo 7 de agosto. Desde la Asamblea Permanente del Movimiento AISO en la vía panamericana en el sector del túnel Cajibío se firmó este acta de compromiso en el Departamento Nacional de Planeación, en cabeza de Alexander López. Los indígenas MISAC continuarán alrededor de la vía panamericana e informaron que si no llega el ministro de Interior la próxima semana será nuevamente bloqueada la vía panamericana entre Popayán y la ciudad de Cali. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!